¡Buen día mis campeones y campeonas! ¿Cómo están? Con muchas ganas de aprender. ¿No es así? Hoy tenemos tres áreas para desarrollar y para lo cual vamos a necesitar de mucha, mucha concentración y sobre todo de que tú pongas tu parte, mi amor, como lo estás haciendo hasta ahora porque estamos trabajando sin ningún problema con cada uno de ustedes. Y eso está muy bien para ustedes porque están aprendiendo a ser autónomos, chicos. ¿Qué quiere decir autonomía? Que ustedes solos ya pueden estar empezando a solucionar sus problemas y eso es muy, muy importante. Pero también es importante que sepas que necesitamos todavía de una cierta pequeña ayuda de papá, de mamá o de tu maestra. Estaría mi campeón y campeona, pero primero tenemos que saber qué día es hoy porque es muy importante ubicar también el tiempo. Si no, ¿cómo vamos a saber en qué día estamos? Hoy estamos. ¿Qué les parece si seguimos llamando a este día con esta bonita canción que dice ¿Qué día es hoy? ¡Qué día es hoy! ¡Qué día es hoy! ¡Qué día es hoy! ¡Qué día es hoy! ¡Claro! Hoy estamos ya 8 de julio del 2020. ¡Claro, chicos! Ya estamos en el octavo día del mes de julio. ¿No les da alegría? Está pasando rápido el tiempo, chicos. Y a este paso se va a terminar todo este año ya 2020. Y todos pensamos que ya va a ir mejorando la situación y va a haber un tiempo en donde nos vamos a reencontrar mis campeones y campeonas. ¿No lo creen ustedes? Así va a ser. Nos vamos a volver a reencontrar, chicos. Pensemos que va a ser así. Y no nos estemos poniendo tristes, sino esperemos con muchas ansias este día en la cual todos nos vamos a ver. ¿Eh, chicos? Entonces ahora, antes de empezar con la clase, quería recordarles. ¿Recuerdan cuando les mostré las caritas el día, la semana pasada acerca de las emociones? Nuestra carita triste, nuestra carita alegre, nuestra carita enojada y nuestra carita de miedo. Habíamos dicho que cada una de esas emociones tenemos que aprender a controlarlas. ¿Está bien? Siempre vamos a tener tristezas, chicos, en la vida. No todo va a ser alegría, sino ¿qué sería nuestra vida? Una vida de cuentos. Ustedes saben que los cuentos son cosas, son relatos imaginarios, ¿no es así? Y nuestra vida, pues, no es una imaginación, sino es algo real. Solo que tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. ¿Están practicando la canción de cómo controlar nuestro enojo? ¡Qué bueno! Estoy segura que sí. Ya sabrán bien la canción que dice, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cómo te sientes? ¡Muy bien! Entonces, sigue practicando eso. Ahora vamos a empezar con nuestra primera clase del día de hoy, que es nuestra clase de ciencia y ambiente. En la última clase, habíamos estado hablando acerca de, ¿qué? De algunas enfermedades, porque en realidad existen muchísimas enfermedades. Y solamente hablamos de algunas, ¿no es así? Entonces, ahora para nuestra clase de hoy día, vamos a aprender... ¡Tatatatán! ¡Atento, ah! Muy, muy atento. No te distraigas, ¿está bien? Ahora vamos a aprender a... ¡Miren! Estoy ahora sí, y agarrando esta... ¡Qué linda! ¿No es así? Y ahora vamos a decir, vamos a combatir contra esas enfermedades que nos quieren hacer daño. ¿Qué sacaremos para poder luchar contra esas enfermedades que nos atacan, chicos? ¿Cuál? ¡Claro! ¡Las vacunas! Chicos, el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de las vacunas. ¿Ya? Es muy importante que tú sepas que, gracias a Dios, el Señor le ha dado tanta sabiduría y tanta inteligencia al ser humano que él ha permitido que se creen las vacunas, porque estas vacunas nos van a ayudar a poder luchar contra las enfermedades. A ver, les voy a explicar un poquito acerca de cómo empezó la historia de la vacuna. Esto empezó hace, hace muchísimos años, que fue en el año 1771. Fue descubierto por el Dr. Eduard Chenner. ¿Qué hizo él? Él vio o aplicó a las vacas, empezó a experimentar con unas vacas, y esas vacas tenían la enfermedad de la piruela. Entonces, ¿qué él hizo? ¿Qué hizo él? Él hizo, buscó muchos mecanismos, muchas estrategias, muchos remedios, ¿para qué? Para combatir contra esa viruela. ¿Dónde? En una vaca. Por eso es que la palabra vacuna viene de la palabra vaca. ¿Sabías eso? Por eso se llaman vacunas, porque lo han aplicado, la primera vacuna, en las vacas, chicos. Por eso se llaman vacunas. ¿Sabías eso? Entonces, desde ahí, cuando él descubrió que por causa de esa vacuna que le puso a la vaca, ellos se recuperaron de esta enfermedad de la viruela. Porque hace muchísimos años, chicos, no había vacuna contra esa enfermedad, y muchos se morían. Pero, como les dije, gracias a Dios, desde este año, 1771, que ha empezado a descubrir el doctor Edward Jenner, pues hasta ahora se siguen buscando muchas vacunas. Por ejemplo, ustedes ahora saben que contra este coronavirus se está buscando una vacuna, y seguramente ya va a llegar un momento en que van a descubrir cuál es esa vacuna. ¿Está bien, chicos? Entonces, ¿qué serán las vacunas? Las vacunas son sustancias orgánicas. Dentro de esta vacunita, chicos, están unas sustancias, un líquido. Tú cuando habrás ido al lugar de inmunizaciones en el hospital a recibir tu vacuna, ¿cómo así?, la enfermera introduce a través de esta aguja un líquidito, ¿no es así? ¿Recuerdas? Claro. Y entonces, por eso, esas sustancias son sustancias orgánicas, preparadas para ser aplicadas al organismo humano. Por ejemplo, lo que les conté acerca de, vamos a hablar del tétano. Esta enfermedad del tétano. Hay una vacuna contra el tétano, ¿ya? ¿Qué hace? En esa vacunita, que es esa sustancia, ¿qué hace? En esa sustancia líquida está un poquito de esta enfermedad del tétano. ¿Qué hace? A través de esta agujita entra nuestro cuerpo. Y cuando esa enfermedad del tétano entra a través de esta vacunita, ¿qué hace? Nuestro organismo empieza a trabajar y a crear muchas defensas. Entonces, ustedes saben que dentro de nuestra sangre tenemos a los glóbulos blancos, a los glóbulos rojos, ¿recuerdas? Cuando vamos a ver la clase, ¿ya? Pero ve recordando. Entonces, esos glóbulos rojos empiezan a qué? A crear defensas o anticuerpos contra esta enfermedad. Y ya nuestro cuerpo, cuando verdaderamente va a querer atacarnos esta enfermedad, pues nuestro cuerpo ya va a estar preparado y va a decir, no, 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 no. Hasta aquí nada más, tétano. Porque ya sabemos cómo eres y ¡pum! Botan esa enfermedad. Entonces, ¿vieron qué tan importantes son las vacunas, chicos? A veces muchos de ustedes tienen miedo a que se vacunen. Y cuando en realidad es muy importante esta vacuna. ¿Está bien? Entonces, como en la semana pasada hemos visto algunas enfermedades, por ejemplo, hemos visto lo que es el tétano, hemos visto la varicela, ¿recuerdan? Todo eso es el sarampión. Pues contra todas esas enfermedades ya hay una vacuna. Por eso es que esta enfermedad ya no es mortal. Ahora también se está buscando un remedio contra ese coronavirus para que ya deje de ser una enfermedad mortal. Y es muy importante, chicos, también, como les decía, va a influenciar bastante también nuestra alimentación. Porque ¿de qué sirve que tengas la vacuna si no te alimentas bien? También la alimentación juega un papel muy importante, chicos. Si tú te alimentas bien, con ayuda de las vacunas, pues vas a poder enfrentar todas estas enfermedades. ¿Qué te pareció, mi campeón y campeona? Hoy vamos a hablar justamente acerca de las vacunas. ¿Está bien? Es muy importante, pues, tener todas nuestras vacunas para poder, pues, combatir contra todas estas enfermedades. ¿Y dónde vamos a hacer eso? En el hospital. En un espacio que se llama inmunizaciones. Y es ahí donde la enfermera o el doctor te aplica esta vacunita y ya estás, pues, con la defensa de poder defenderte de estas enfermedades. ¿Está bien, mi campeón y campeona? Entonces, nos vemos en nuestra siguiente clase.